Tienes razón Don Pepe, si es la final del concurso, podemos cobrar la entrada del doble, ¿por qué no? ¿Con toda la gente que va a ir? Sí. Hacemos millones, mirá. Sí, o nos llenan de piñas. No seas pesimista, por favor. Pero claro, Don Pepe puede haber río. No, no. Si cobramos así. Pero sin río, amigo. Nosotros nos fijamos en la cola. Si vemos que alguna serie o nos sacamos aparte y le decimos, Pequita, vamos a pagar el precio normal y chao. No tienes razón, si no te pagues, todo el mundo paga lo que le dicen. Y sin chistar. Y sin chistar. Ay, 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 chicos. Díganme que me van a hacer ganar a mí, porque yo quiero ser la chica del milenio. No se puede, puede ir en el jurado de esta pared, señora. No, pero yo quiero ganar, yo quiero ganar, yo quiero ser la chica top de milenio. No, top, 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 ¿qué top? No, pará, el hijo es indecente. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto me cobran a mí para votarme a mí para que yo sea la chica del milenio? ¡Fuera! Ay, no, qué malvado que es, Don Pepe. Pero sin ni siquiera se puede comprar al jurado, tienes razón. Tienes razón, exactamente. La chica que gane tiene que representar muy bien a la mujer del nuevo milenio. Es obvio que sí, y esa soy yo. No, no, no puede, no puede, porque ella no participó en las rondas previas, así que no es finalista. No puede, no puede, no puede, soy yo. ¡Están hablando! ¿Eh? ¿Qué participación estará hablando acá? De la chica del milenio. Ah, sí, ¿qué tiene? ¿Y qué, yo? ¿Vos vas a participar o no, amiga? No, no, no quiere. ¿Qué te dijo que no quiero? ¿Sanguango? ¿Qué te dijo que no quiero? ¿Sanguango, qué querés? ¿Por supuesto que quiero? ¡Vamos, a mí! ¡Vamos, vamos! ¡No discutan, no discutan! Date una vueltita, por favor. Date una vueltita. Chirirín, chirirín. No se hable más. Participa. Este vestido está lindísimo. Pero sigamos viendo, ¿eh? A mí me gustan todos. Es que no podés poner solo uno. Son bellísimos. Bueno, pero yo te aconsejo este, ¿eh? Este acá sí. Sí, porque además es que como es verano y vos sos tan joven y delgada, a mí me parece que este es el indicado, en serio. Es hermoso este vestido hermoso. Pero qué hermoso, es bellísimo, me encanta. Bueno, entonces elegís este. Por ejemplo, a mí me gustaría este, ¿no? Pero yo lo haría como corto adelante, muy carayito adelante, corto adelante, y después una cola larga como de tres metros atrás. O sea, cortito y largo, ¿no? Bueno, bueno. Así, como corazón. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Yo ya empiezo a trabajar entonces, ¿eh? Dime una cosa, modista. ¿Usted no tendrá un vestido medio bailantero así de novia que me preste? ¿Bailantero? Sí, pero de novia. Bueno, ya estamos acá. ¿Puedo saber para qué me trajiste? No pregunte, por favor. ¿Desde cuándo sos tan misterioso vos? Yo no soy misterioso, simplemente cumplo órdenes. ¿Órdenes de quién? Imposible. Misión secreta. Sí, 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 sí. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Ha llegado el momento, amigos. El momento de la gran final de la chica del milenio. Así que ya mismo vamos a dar comienzo a nuestro desfile de la finalista. Ya, la chica número uno. ¡Aplausos, vamos! La chica número dos. ¡Sí, sí, sí! La chica número tres. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, Wealth! ¡Aplausos, Wealth! ¡La chica número cuatro! ¡Nuestra divina Lina! ¡La chica número cinco! ¡Nuestra divina Lina! ¡La chica número cinco! ¡Nuestra divina Lina! ¡La chica número cinco! ¡La chica número cinco! ¡Nuestra divina Lina! ¡La chica número cinco! 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 ¡La chica número cinco!